El anécdote católico dejó claro que la iglesia respeta las preferencias de todo aquel que sea mayor de edad, sin embargo considera que no es necesario colocar símbolos alusivos a las mismas en la casa de gobierno. El palacio está abierto para todos, para todos, pero no hay que poner signos, no hay que poner signos, sino abrir en el corazón, abrirle la puerta a todo hombre y mujer que vayan en ayuda, pero no identificar con bandera, eso no debe permitirse, ahora bien. En ese sentido, Fray Máximo Rodríguez reiteró que la iglesia católica solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si hay un hombre o una mujer que quieren vivir juntos porque lo decidieron, eso es cuestión de ellos, pero eso no se llama matrimonio. La colocación de una bandera LGBT en el Palacio Nacional también es rechazada por feligreses de la iglesia La Alta Gracia, de la zona colonial. Imposible, yo no estoy de acuerdo. En la casa de gobierno, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que no debe de ser, porque yo creo que ahí en el Palacio, en la casa de gobierno, yo me imagino, digo, hasta donde yo sé y veo, que, qué sé yo, yo creo que eso no será de lesbianos, digo yo, no sé, para que tenga una bandera, digo yo, que tenga una bandera de lesbiana. Eso es una aberración y una falta de respeto a la República Dominicana. Va contra nuestras leyes y contra la ley de Dios, que es la más importante. Esa señora es una atrevida, una fresca y no representa a los dominicanos. La reacción del sacerdote y los feligreses a la colocación de la referida bandera en la oficina de la viceministra administrativa de la presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera, se produjo tras concluir la misa que realizan ambas capillas cada domingo. Carmelo Soriano, EN Televisión.